¡Hola gente que estamos en un nuevo vídeo de EA Sports UFC! Y bueno, vamos a hacer la simulación del evento UFC 192, si no me equivoco. Ya que bueno, hoy iba a traer un vídeo como empecé la semana pasada de WWE 2K15, pero no me acordaba que teníamos este evento y este quería traerlo al canal, ¿vale? En este caso es un enfrentamiento por el título de peso semipesado entre Daniel Cormier y Alexander Gustafsson. Vale, Daniel Cormier que ganó el título frente a Anthony Johnson cuando se lo quitaron a Jon Jones por problemas que tuvo de conducta, etcétera, etcétera. Quedó el título vacante y se enfrentaron tanto, o sea, se enfrentaron a Daniel Cormier y este otro, y a Anthony Johnson que está por el canal, el vídeo, mira, a Anthony Johnson os lo voy a enseñar, está por aquí, aquí está. Este luchador no estaba de serie el juego, pero lo metieron en esas actualizaciones gratuitas que metían luchadores, entre otras cosas. Y bueno, al final se lo llevó Daniel Cormier. Vale, ¿qué comentar? Cormier ya se ha enfrentado a Jon Jones antes de al final conseguir el título, también está en el canal, en la lista de producción, por si os interesa, y bueno, había ganado Jon Jones y tal. Alexander Gustafsson, bueno, este fue un luchador que llegó a UFC y rompió bastante fuerte, pilló una buena racha hasta el límite de enfrentarse en 2013, si no me equivoco, a Jon Jones. Y fue un combate muy, pero que muy bueno, ¿vale? Acabó por los puntos, le diré la victoria a Jon Jones, hubo un poco de polémica porque hay mucha gente que cree que ganó Gustafsson, lo que sé que fue un combate muy bueno y Jon Jones quedó bastante afectado físicamente, si los vemos a los dos quedó bastante peor Jon Jones que Gustafsson. Y para mí, yo creo que los puntos se lo podría haber llevado Gustafsson en el título, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Muy buen luchador, posteriormente, cuando perdió, pilló otra buena racha y retó de nuevo a Jon Jones. Y luego se enfrentó a Alexander Gustafsson, ¿vale? Este de la derecha, precisamente aquí a Anthony Johnson. Y el que ganara, de los dos, pelearía contra Daniel Cormier por el título. ¿Qué pasa? Que bueno, al final le pilló a Anthony Johnson y venció a Alexander Gustafsson. Y fue quien se enfrentó posteriormente a Daniel Cormier y ha sucedido todo lo que he dicho ahora anteriormente, ¿vale? Que ganó Daniel Cormier y todo eso. Y voy a jugar con Gustafsson, luchador sueco. Me apetece, es uno de los luchadores que me gusta aquí llevar en el juego, la verdad me gusta bastante. Y voy a jugar con él, ¿vale? Vamos a ir dándole, como siempre en difícil, partida por campeonato y todo eso. O ver el combate, como siempre, dejo las entradas y todo eso para ambientarlo guay. Y a ver qué tal se da el combate. Vamos allá. Todo listo para el evento principal de la noche entre Daniel Cormier y Alexander de Muller Gustafsson. Alexander Gustafsson, nada le gustaría más que llevarse a casa el título de la división de peso semipesado. Alexander Gustafsson, peleador sueco de 26 años, especialista en boxeo, destaca por su agresividad y su buena pelea de pie. Ocupa el puesto número 2 de los semipesados en el UFC. Alexander Gustafsson entra al octágono con una cosa en mente, el cinturón del título. Daniel Cormier llegó la hora de defender la corona. Daniel Cormier hizo su debut profesional contra Frank Beard el 20 de abril de 2013 en el UFC, ganando por decisión unánime. Su récord invicto en artes marciales mixtas es de 12 victorias, 7 por the count y 0 derrotas. Daniel Cormier llega decidido a conservar el título de peso semipesado del UFC. Así arriban a este compromiso por el título de peso ligero. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Mario Yamasaki. And now, this is the moment UFC fans have been waiting for. Live from the sold-out MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, It's time! Five rounds for the undisputed UFC Light Heavyweight Championship of the World. Introducing first, the challenger fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 16 wins, 2 losses. Standing 65 inches tall, weighing into 205 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, Alexander, the more world, Gustafsson! And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a freestyle fighter, holding a professional record of 15 wins, 1 loss. Standing 5 feet 11 inches tall, weighing into 205 pounds. Fighting for San Jose, California, USA, presenting the reigning, defending, undisputed, UFC Light Heavyweight Champion of the World, Daniel Kornier! Alright, this is for the championship now. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Coach Glow. Vamos allá. Bueno, decirle algunas cosillas antes de nada. Los comentaristas, hay algunas cosillas que no están actualizadas como el récord de Kornier que decían que tenía cero derrotas y tiene una realmente. Y eso, ¿no? Bueno, salió hace un tiempecillo el juego. Luego comentaré si me acuerdo de alguna cosa sobre el juego y el futuro. Por si sacaran, no, seguro que sacan más. Lo que no sé es cuándo. Y en cuanto a la estrategia del combate, iba a decirlo yo ahora. Intentar que no me derribe y mantener distancia porque tengo más alcance que él. Entonces, darle golpes e intentar alejarme. De hecho, en el combate, en la vida real, seguramente Kornier intente derribar. Es muy buen striker, Gustafson. Bastante agresivo, presiona bastante. Y puede estar interesante. Lo que pasa es que si empieza a llevar Kornier el combate a la lona, pues no que sé. No. No sé, puede perderse un poco de espectáculo en ese aspecto. Porque, ya os digo, el Gustafson es bastante bueno arriba. Aunque siempre le puede pillar con una sumisión. Toma, le estoy metiendo bastante. Pero no me fío que en la última simulación que hice... Me acuerdo que empecé bastante bien, pero luego el rival se empezó a mosquear y telita. Bueno, eso entraron bien. Vamos. Vamos. No recuerdo si alguna vez llegué a alguna simulación de estas a dos puntos. Creo que no. Vamos, vamos. Está fatigándose ahí, tirando muchos ataques. Me entran pocos. Y yo estoy aprovechándome ahí para luego darle. Y muy importante ese derribo que evité antes. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. Bueno, que lo machaco, tío. Que lo machaco. No sé si debería haber hecho esto ahora que lo pienso. Pero bueno, en fin. Bueno, en el momento me va bien. Vamos a recuperarnos. Ahí. Vale. Vamos a darle un poco aquí. ¡No! Bueno, esto siempre me puede dar puntos. No, eh. El tener la posición ventajosa en el suelo. Darle algún que otro golpe. Mira, sí, casi que arriba. No me importa ponerme en pie de momento. Que lo estaba llevando bastante bien la pelea aquí arriba. ¡Vamos! Y de hecho, quizás no lo hubiera... Quizás debería haber intentado darle más golpes. Porque estaba haciéndolo bien. Pero bueno, un derribo también no me viene mal meterle. Incluso conseguí la posición. Ahí, la montada completa. Como queráis llamarlo. Pero un poco raro, pero bueno. ¡Vamos! Bien, bien. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ataca! Es que tengo que darte yo. Pareces un saco de boxeo, macho. Te estoy metiendo una buena, eh. Aunque bueno, estás aguantando. La verdad. ¡Uy, eso me entró bien! Y esta también. ¡Me cago en la puta! No, no. Si es que en cuanto me confío un poco... Y va a entrar el clinch. Agarrarlo. A ver si le da rodillazos. Pero no me hacía tampoco. Igual me derriba. Desde ahí. Entonces paso. A golpearle así y ya está. Recupérate. ¡Hostia! No, esto no. Va a intentar una sumisión. Así se le quita las ganas de derribarme. Espera, que si la consigo tela. No contaba yo con ello. ¡Hostia! Que ganó. De una manera que no me lo espero. Verás. ¡Vamos! ¡Que lo gano! ¡Uh! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¡Ya lo tenía! ¡Casi! Es bastante bueno estar en sumisiones. ¡No, no, no! ¡Hay que ser de aquí! ¡Hay que salir! Esto es lo que no quería, tío. Estar en el suelo con él. ¡Ah! ¡Mamón! Como me levanto te voy a crujir, hombre. Por capullo. Hijo de perra. Es que es complicado en el suelo, eh. Os lo digo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Si no iba a intentar otra sumisión desde esa posición. Que no me va a mal. Casi lo... Casi lo someto, eh. Os lo digo. Yo creo que un segundo o dos más, ¿vale? Un segundo o dos, como os digo. Y lo tenía. ¡Vamos! ¡Ah, nada, nada! Hay que recuperar esta mina. No voy a ser que me quede sin... Me mete un gancho ahí en un contraataque y me deja el sitio. ¡Toma! ¡Toma! La verdad es que el alcance se nota. ¡Ah! Cómete la planta del pie, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Poste la barbilla! Voy a intentar un derribo ahora para que me... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y ahora unas hostias aquí! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Buen primer asalto! ¡Sí, señor! ¡No ha estado mal! ¡Vale! Lo que decía antes, no sé el juego... Porque seguro que es por todo ser sacando juegos de UFC. Tienen la licencia ellos. No sé cuándo habrá un nuevo a Esports UFC, pero me gusta también que no sea anual. La verdad que... Que creo que no es necesario. Aunque fueran actualizando así lo que eran los luchadores, ya creo que era suficiente. Está bastante bien. Y luego, aparte, es que no solo los jugadores en las actualizaciones entrabas, sino que también metían mejoras jugables que se nota. Tú coges el juego cuando salió y ahora, y bueno, tiene muchas cosillas que antes no podías hacer y ahora sí. Y lo que sí, bueno, que metiera mejor algún modo más. Lo que sé, que solo pensaran ahí alguna cosilla extra que pudieran añadir, no sé. Yo el modo de correr este juego no lo jugué con la tontería. Me metí a la una y me enganchó tanto. Y luego, bueno, solo se jugaba. Este tipo de simulaciones que os traía ahí online, ¿vale? O cuando, bueno, cuando se caigan luchadores nuevos, recordaréis que os lo traía. Pero el modo carrera no, y mira que os he de jugarlo, pero no lo jugué. Y no lo descarto. Antes de que se caiga un nuevo UFC lo jugaría, claro. Hay que amortizarlo todo. Lo que costó. Pero vamos. No sé, molaría quizás subirlo algún día. Pero es que tanto juego que tengo, ya no solo para subir, sino para jugar a veces, se acumula. Y por eso, de hecho, no he jugado el modo carrera de este juego. Pero ya os digo, al online, en el tema de las, no sé cómo se llama, ligas, no me acuerdo cómo se llama. Que podías tener cinturones y ibas ascendiendo y tal. ¡Oh, oh! ¡No, me derribó el mamón! ¡No! Está tocado. ¡Ay! Está tocado. Tenía la pierna chunguilla. Venga, vamos. Llevo bastante bien el combate, pero no me fío. Y estas simulaciones siempre que las he traído, siempre he ganado. He pasado en algunas masas puras que en otras, pero bueno, siempre he ganado al final. Pero a ver, nunca te puedo fiar. Estoy bastante goceado, la verdad, ahora en este combate, pero si se tuerce, vete a saber. No creo que se dé el caso. Además, mira, ya lo... Bueno, lo tengo aquí ahora. Dale, dale, dale. Ya lo voy a reventar, os lo digo. Lo derribé a hostias y aquí lo tengo. Ahí está, aguanta. Es que quiero... Tiar un poco de estamina. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, pues se salva! ¡De momento se salva! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, no consigo, tío! ¡Cuidado! ¡Va, va, 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 cuidadín! ¡Qué bueno ese Superman! Y ahora rodilla. ¡Vaya bien, entró! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, vamos, vamos! Voy a presionarlo aquí contra la jaula. ¡Vamos, vamos! No te molas de ahí. ¡Hostias, qué mamón! Voy a intentar una sumisión otra vez. Como se ponga tonto. Que antes casi lo consigo. A lo mejor a la segunda. ¡Toma! ¡Oh, qué hostia! No es segundo ya que te lleva. ¡Muere! ¡No, no! ¡Aguanta ahí! ¡No! ¡Arriba, arriba ahí! Lo voy a reventar ya, eh. Ya os lo digo. ¡Hostia! Nada, ya estaba claro, tío. Esos dos derribos ya que le hice. Y además siempre suelo dar. Cuando estoy en el suelo ya doy directamente codazos. Hay tres tipos de golpes. Puñetazos normales. Que es dar el botón de puñetazo normal. Martillazos que es dar al R1 o RB más un botón de puñetazo. Y codazos que es mantener L1 y R1 o RB y LB más el botón de puñetazos. Que es esto que estabais viendo. Es lo que más estamina te gasta, pero es lo más duro. Y cuando lo tienes así tan tocado, como lo enganchas unos cuantos así, ya lo revientas. La verdad que me está resultando sencillo. Y el juego es difícil, eh. Bueno, vamos a escuchar la decisión. La decisión oficial. Ladies and gentlemen, Referee Mario Yamasaki has called a stop in this contest. At 2 minutes, 24 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO. And new USC Life Heavyweight Champion of the World Alexander The Moor Castessar Ahí estamos. Bueno, hemos ganado bastante fácil, diría yo, la verdad. No me resultó demasiado complicado, como digo, fue un juego difícil. Hay una dificultad más alta, pero una vez jugué yo un día, digo, voy a jugar así la más alta. No sé si fue coincidencia, no juegan nada más que una vez en las dificultades, ¿vale? Pero no sé si sería alguna coincidencia, pero es que tengo que probar alguna vez más para mirar. Pero es que el rival únicamente se dedicaba a defender. Sí, sí, defender, se defendía bien de los golpes, ¿vale? En plan que no le entraban apenas. Pero no me presionaba ni me atacaba, tío. Aquí por lo menos te intentan derribar, te atacan. Y me parecía más entretenido así que de esa forma. Por eso lo traigo en este ultime, me parece que son más agresivos los rivales. Ahí parecen más defensivos. Aquí, bueno, veis las estadísticas. Por lo general, dominé bastante. Más pases del suelo, intenté sumisión, derribos totales de 100%. Él me hizo uno más, pero bueno. Más golpes. Vamos, este combate, bastante sobrado. La verdad, por lo general. No me quería confiar demasiado incluso en el combate, os lo decía. Porque no te puedes fiar. Pero es que me veía incluso ganador. Lo estaba viendo bastante fácil. Si la sumisión casi la consigo ahí. Ya os digo, por un segundo, yo creo que dos segundos como mucho me dan y ya la tenía. Ya lo finiquitaba. Pero bueno, ha estado entretenido. Y nada, hasta aquí la simulación de este evento de UFC 192. De Daniel Cormier y Alexander Gustafson. Y yo ahora despidiéndome aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.